Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simononca con mosca Hoy día quería comentar con ustedes un producto que me compré para proteger tanto la billetera o mi teléfono celular cuando estoy pescando porque más de una vez me he caído el agua y me ha sucedido que se me ha mojado usualmente este tipo de producto la gente que no lo ha pasado no lo compra porque nunca se imagina que puede estar en esa situación que es lo que me pasó a mi, ya no sé 20 años pescando nunca me había pasado y un par de veces me caí y se me mojó todo y en algunos casos algunas soluciones como por ejemplo el Slim Pack de Patagonia trae un bolsillo impermeable algunos waiters lo traen pero para aquellas personas o aquellos casos en que no lo traen esta es una alternativa bastante buena, es el Dry Creek Tech Pouch, no me acuerdo exactamente cuánto me costó como pueden ver trae una cuerda para colocársela en el cuello con un botón para ajustarla esta bolsa parece una bolsa seca sin embargo no es sumergible es decir si se caen al agua y se salen las cosas que introduzcan aquí adentro no se van a mojar tiene dos sistemas de protección, el primero no se si se puede apreciar ahí al igual que las bolsas con zip lock tiene un sistema zip en la parte superior y además una vez apretado el sistema del zip uno lo gira y con este velcro lo afirma la parte de adelante es transparente y el resto es tela para que se hagan una idea del tamaño voy a introducir un teléfono celular y como pueden ver cabe perfectamente incluso mi billetera y el teléfono celular caben adecuadamente bueno, ahora las dos cosas juntas colgando nuestro cuello puede ser un poco pesado pero podemos guardar esto en la mochila que andemos trayendo o en el sistema que estemos utilizando para andar en el río ya sea un chest pack o un banano, etcétera pueden ponerlo ahí adentro una vez introducidos los objetos pueden cerrar el zip girarlo y sellarlo como pueden apreciar es una solución bastante buena debe costar, si mal no recuerdo, alrededor de 20 dólares pero lo pueden encontrar en oferta en 10 dólares y creo que es una muy buena alternativa especialmente para los celulares que no son contra agua o aquellos documentos que se nos pueden mojar y echar a perder o cualquier cosa que queramos que no se nos moje como nuestra licencia de pesca por ejemplo a los lados el lanja viene fijado con una cuerda sin embargo este nudo se puede desarmar para no andar trayendo esta cuerda en el cuello si es que la van a usar siempre en alguna mochila o algo similar si se fijan, lo que les comentaba hace un rato aquí indica que es 100% contra agua pero no es sumergible por lo tanto si van a bucear con esto lo que tengan adentro se les va a mojar sin embargo contra una caída en el agua o lluvia etcétera no van a tener problemas en mantener sus cosas secas espero que este vídeo les haya sido de utilidad para conocer alguna alternativa para mantener nuestras cosas secas si les gustó denle like compártanlo con sus amigos si tienen algún comentario o duda me lo pueden preguntar aquí en la sección comentarios no olviden de suscribirse al canal para que cada vez que suba un vídeo les llegue un correo avisándoles y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!